para gente lo habíamos dejado aquí vamos a continuar con este super land habíamos entrado en esta zona que íbamos por él un fin morado y tengo que explorar toda esta zona que como tenemos en el mapa está así en explorar y que vamos a ir poco a poco vamos a ir viendo que quiere la gente he visto al rato el hack por ahí no te enfrentes a él sin estar bien equipado qué es esto a eso pone ahí algo esto se puede romper a ver qué hay por aquí vamos a ir explorando siempre como siempre los bordecitos hombre me pica hoy me ha picado algo aquí vale no voy a entrar por aquí todavía cuando por aquí tengo esto daño crítico con la pistola más 5 generación de vida más 10 daño de la pistola más 5 vida máxima wow 150 190 coins me hacen falta muchas monedas pistola sagrada destruya tumbas de madera la pistola ahora puede destruir tumbas de madera vale pero no puedes y arriba hay monedas como llego ahí arriba como mola esto que saca pillado ahí no es mal que lo podemos sacar así vale pues ya hemos cogido las tres que aquí tenemos un switch hemos cambiado algo ahí no sé el qué pero hemos cambiado algo ah abre esa puerta tengo que colocar algo ahí abrir la puerta desde aquí vamos a ver qué es lo que hace esto Se activa algo ahí Y este Se activa esto Y eso será para llegar hasta aquí Vale, caída más tonta Este me manda hasta arriba Sí Aquí hay otra puerta cerrada Me he caído A ver, tengo que solucionar primero esto Podríamos poner El cubo de fuerza aquí Porque si lo pongo aquí Y lo muevo Lo ha hecho para atrás No Me caí No, hombre, ¿dónde está la entrada? A ver Vamos a andar la caja un poquito lejos No, la del cubo Yo pongo esto aquí ¿Qué hace este? No sé, tío No sé ahora mismo ¿Qué puedo hacer ahí? Pero no, pero es que Tengo que hacer algo Que la puerta esa se quede Ah, no, no, no Es un disparo Tengo que hacer Tengo que pegarle un disparo ahí Disparo Disparo Pero claro, el problema es Tengo que darle a este desde aquí Cómo mantengo Habría que poner un objeto aquí Pero vamos así Yo tengo que abrir la puerta Yo tengo que estar aquí arriba Sí o sí Para abrir la puerta Pero no la puedo abrir Y es colocar algo ahí abajo Pero claro Sería poner un objeto ahí Otro objeto aquí arriba Y como lanzar algo ahí Para que venga aquí Este lo empuje para allá O algo así Pero A ver si yo pulso aquí Y disparo Oh my god Buah Esto es buenísimo Para comprar las subgrades 170 Me puedo pillar una Ay Ahí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nos van a faltar 13 monedas para conseguir el de recarga más rápida de munición. Voy a subir por ahí. ¿Qué hago? ¿Pillor de la vida entonces? ¿O entro por aquí? A ver, si entro por aquí, ¿después cómo salgo? No voy a poder salir, ¿no? Es que prefiero el de munición al de vida, tío. A ver si mato bichos y si llego al 190. Me faltan 11. Ah, es que se ponen las lunas rojas. Faltan 4. ¿No hay vichillos? ¿No hay vichillos? Pues no va a venir ahora ni vichillos, hombre. Va a matarlo. Yo creo que es por estar en directo, tío. Esos lagazos que me pega. ¿De verdad que no hay vichos? Mira. ¿Qué quieres? Ya hice lo que querías, ¿no? No me dejas hacer más nada. Vale, eh... Daño de la espada más 2. Pero todavía no derrito los... Ya no rompió esto, ¿eh? Ya no rompió esto, ¿eh? Todavía no... Todavía no... Todavía no... Todavía no... ¡Ey! Mira un misillo... Tienen que irnos a la espada más de 10. Apartan 10. 9. 9. 9. 9. 10. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 12. 11. 12. 12. 15. 15. ¡No! Cuatro me faltan. ¿Dónde iba? Aquí no hay, ¿no? ¿Puedo llegar a activar este? Por aquí había un montón, a ver si por aquí... De hecho, estas zonas... ¿Qué hay ahí arriba? Estas zonas no las llegué a explorar yo entera, ¿no? No me acuerdo de haber entrado por aquí... Semillas blancas, semillas rojas... Deja bonito, mi hija, activaré las plataformas de salto, todo lo que existe está aquí... Vale, entonces... Rojo... 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 Blanco... Amarillo... 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 Mira... Rosa con rosa... Y... ¿Como hago pa' que florezcan? O pa' que haga... ¿Puedo ponerlas todas o qué? ¿Puedo ponerlas todas o qué? ¿Hay que traer agua o algo? He visto agua en algún lado. He traído la esponja esa mojada, pero... ¿Dónde saco el agua? ¿Dónde saco el agua? ¿Qué? ¿Qué derrotas la esponja esa? ¿Tuede van a pisar? Me siento como una esponja o algo. A ver que hay por aquí. Área secreta, oh que bueno, ya tengo para comprar lo que quería. ¿Dónde me lleva este? Esa es la ciudad del principio. Y aquí hay esponja. El problema es cómo voy ahora yo para allá. Con este. Ay, se ha dejado la esponja. No 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 se ha dejado la esponja. Gracias por ver el video. 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 No entiendo que hay que hacer ahí para plantar. Gracias por ver el video. Generación de vida más 5. Buenísimo esto. Por aquí entonces está... Lo exploraba más o menos. Bueno, aquí hay dos tíos. El usa pared de misil para prevenir que lleguemos ahí. Falta esta parte de ahí. No entiendo. 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 Oye, mira ahí arriba ¿Cómo pillo eso? ¿Cómo pillo eso? ¿Cómo pillo eso? Hola Miquel, ¿qué tal? Yo creo que sí, que llegamos, ¿no? No, no llego. Probabilidad de daño crítico con la pistola más 5. Vale, hemos conseguido otro secretillo por aquí, pero... Bueno, nuevo es de 2018 el juego. Pero sí me lo compro hace poco. Ha costado 51 céntimos. Por 51 céntimos me lo compro, por muy antiguo que sea. Tengo que llegar ahí arriba, pero no sé cómo. Supongo que es entrando por aquí. Dime. Tiene la guía en el canal. Ahora lo está jugando mucho la gente, lo ha dado por ese juego. Yo lo jugué ya hace tiempo. Subí la guía, como lo tienes en el... En el canal. Pero ¿cómo subo, tío, ahí? Aquí no voy a llegar hasta ahí. ¡Uy! He llegado. ¡No, pero no sube! ¡No, pero no sube! ¡No, pero no sube! De mierda, se ha caído. Pero hay nada de metal que pueda subir, ¿no? ¡No, pero no sube! ¡No, pero no sube! tanto visto ahora de buena primera está chulo el super liminar ese quiero llegar ahí arriba tío pero no puedo algo habrá tocado para que te desaparca el chat a ver todo esto ya estaba explorado ya vacío creo yo y de aquí me falta lo de las semillas que no sé cómo esto que es no lo hemos visto vamos a echarle un vistazo a ver qué es eso por lo menos tengo que matar ahora un monstruo un jefecillo y estoy buscando recaudando oro para comprarme para comprarme un grade qué es eso qué es eso de arriba es como un cazo se cae cómo subo y arriba y en el bar del árbol hay un montón de monedas y en el bar del árbol hay un montón de monedas Ese me manda para arriba me he pasado me he pasado me he pasado pero pero frenar ahí arriba yo es que lo jugué cuando lo pusieron gratis en steam y como una demo y me lo dijeron la gente del canal que lo jugara que tiene buena pinta y lo jugué fue la demo y la verdad que está me gustó bastante y el otro día buscando fin juego a ver que me podía comprar que estaba aburrido no sabía que jugar y lo encontré en una página me salió un anuncio de 51 céntimos digo y por 51 céntimos me lo comprobamos y aquí estoy yo voy a 34 día es que tiene un montón de cosas que explorar por qué a dos por tres estas zonas nuevas encontrando gente nueva bichos nuevos tiene que buscar unos barriles tiene que buscar unas monedas grandes el arma las va mejorando tiene una armadura a la vida es que es un montón de cosas activos está muy entretenido la verdad y siempre existió el nuevo siempre cosas nuevas que hacer porque la parte que está desde el principio ahora en cuenta de nuevo nuevos nuevas mejoras y puedes ir al principio otra vez a intentar hacer lo que no había podido hacer antes me mira esto es el principio del juego yo quiero frenar aquí pero no sé cómo aquí a dónde empiezas y a partir de aquí tienes que ir que por cierto a mí me falta todavía un barril aquí ve aquí si yo suelto un barril como este este tío me da una ugrade pero no sé dónde está ese barril que me falta digo a ver si freno aquí hay un cofre ahí arriba eso no lo he visto como lleva ese cofre ahí arriba hay un cofre como lleva ese cofre tío de dónde hay que saltar qué metal no es ahí arriba hay un cofre pero no sé cómo llegar tío luego habrá que saltar desde ahí arriba o algo así o por ahí arriba si bueno pero el slime rancher rancher no es de puzle es de ir cogiendo los bichitos ¿no? ese también lo jugué yo lo tengo en la epic store creo creo que son monedas te marcas dónde hay monedas no creo que sean monedas ¿no? a todos no pero a los gratis yo tengo que abrirlo también no sé cómo luego que lo que te recuerda al slime rancher es que es así como muy colorido y porque no está la pila aquí puesta por lo menos lo puedo subir cuando quiera por ahí bueno vamos a intentar matar al monstruo ¿no? a ver qué tal lo mismo no es tan difícil y estoy aquí haciendo el caraute no te enfrentes a él sin estar bien equipado no te enfrentes a él sin estar bien equipado esto sí me lo pillo vale ahora sí recarga rápido a ver como le quito el escudo ah mira que hay más ahí yo ya estoy tiritando ahí hay otro llega 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 ¿dónde hay otro? allí arriba hay otro allí arriba hay otro oh mira lo que me está disparando no es tan difícil lo que tengo que lo que tengo que saber es ahí hay uno hay uno dos tres y cuatro veo tengo que desactivar los cuatro y entonces reventarlo voy allá uno voy a tirar este a ese hay que desconectarlo ahí arriba vale tres 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 me ha quitado casi media vida me ha quitado un golpe me ha quitado un golpe me ha quitado un golpe lo otro es ahí ahora es así ahora se está sin protección me ha quitado un golpe a ver dirá acá hay vida aquí hay vida hay vida ¡Ey! 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 ¡Que me está pegando! ¡Bot! ¡Moneditas! ¡Para comprar upgrades! Y eso se ha activado para poder salir, ¿no? ¡De ahí! ¡De aquí! Yo quiero salir por ahí, para comprar. A saber dónde me van a mandar. Vale, perfecto. Bueno, el volcán ha ilusionado. Tengo que identificar a todos esos juegos infernales que se abran. Vale. Voy a explorar esta zona también. Ya que estamos. Ahí hay áreas secretas. Como por ejemplo, esto tiene pinta... ¿Una moneda nada más? Vale. Vale. Si voy a tirarme, voy a terminar de terminar todo lo que hay por aquí. Bueno, da igual, porque si me puedo tirar después otra vez. No. 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 Tengo 99 monedas y tengo que conseguir 150. Tengo que explorar primero, tío. No. 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 Estoy por aquí tan poco, ¿no? Nada. Media vuelta. 99 monedas. La pena de este juego es que no se puede jugar en dúo, si no jugaría con la gente del canal. Por cierto, ¿tú tenías el GTA V, Miguel Ángel? Pues yo estoy jugando, estoy jugando de vez en cuando el GTA V, ahora porque estoy jugando a este, pero estoy echando carrilita en el GTA V. Un consejo, a ver esto es una puerta en sí es más importante que lo que oculta. A ver cómo rompo esto. Tengo que entrar por ahí arriba, parece. Ah, vale, vale. Pero decía por eso, porque estoy echando carreritas con... Estoy echando carreritas y si logramos ser gente suficiente, podríamos jugar más. Una bola de acero ahí. Vamos a cortar. ¿Esto qué es? Ah, vale, ya estoy viendo lo que hay que hacer para romper el cristal o algo. Ya no, ¿no parte? ¿Qué es? ¿Para qué quiero entonces la bola? Si no parte... Bueno, vamos a explorar, vamos a explorar todo lo que hay por aquí. ¿Por qué me pegasos lagazos hoy? Estos son muchas moneditas. 106. Se me ocurre una cosa. Se me ocurre una cosa. Se me ocurre una cosa. ¡Ah! ¡Escó, espérate! ¡Escó, espérate! Estoy abierto con esto Está abierto esto Tranquilos vuestros secretos están Están a salvo conmigo Le abro por aquí Para eso tanto rollo Para abrir Para abrir esto tanto rollo De verdad Por ahí arriba tiene que haber algo Tiene pinta Por aquí no puedo subir También lleva razón Es la costumbre ya Tiene que buscarte la forma de subir Y después se me olvida que ha abierto la puerta Pero lleva razón Si hay una puerta para que estoy subiendo Pero qué rollo, ¿no? No se puede Ay, espérate, mira Por aquí Claro, al estar esto de metal Puedo subir Puedo subir por aquí A ver, ¿puedo entrar por ahí? Yo creo que sí No hay nada Qué decepción Qué decepción Me había fijado en el ladrillo Y no le he hecho caso Aunque de ladrillo Una pila Hostia Anda, anda, anda Anda, anda Anda, anda Anda, habrá que poner la pila ¿Dónde habrá que poner la pila? La voy a dejar por aquí Para tenerla más o menos localizada Vamos a dejar aquí en la entrada Y ahora cuando encontremos Dónde la tenemos que poner La usamos Vale, ya hay un volcán de esos Que dan bichos De montón de euros ¿Aquí va la pila? Sí, aquí va la pila ¿Qué es lo que hay que hacer? Que no tengo ganas de mover ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso es que se ha movido Ah, vale No lo rompe todavía, ¿no? A ver, tengo que coger la pila Y colocarla aquí Y ahora con esto Tengo que disparar a algún lado No sé, a algún lado tendré que disparar Ah, vale Eso me manda para allá Sin tener que bajar ahí Pero espérate Primero vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Eso es aspirado Esto es oro Moneditas para nosotros ¿Cuántos llevo de grabado? Una horita, vale Sigo un poquito más Ah, mira Aquí hay que disparar Queda ahí Hemos abierto algo Cinco más de vida ¿Por aquí qué hay? Hay una tubería ahí aquí Un switch para abrir la tubería Esta tubería me lleva ¡Ah! ¡Wow! Esto es uno A ese está muerto Este también Una moneda nada más Después de haber matado Está un poquillo rata el juego hoy, ¿no? Está más cerca no me puedo poner ¿Para qué estar? Pues esto está todo hecho ya Ciento treinta y tres Y eran ciento cincuenta Las que necesito Ciento treinta y seis Ahí hay otra Vamos a ponder Sí, pero es que Mira, por ejemplo Las estrellas esas Que tengo ochenta y cuatro Y le va a abrir Para abrir unos compartimentos Ahí, mierda Mira, por ejemplo Esta parte En la que ya he echado ¿Vale? He abierto esta puerta Y resulta que tú vienes por aquí Haces un Con una receta Y te da vida ¿Vale? Aquí en esta máquina Pero luego tiene esto Que yo todavía no lo puedo romper Pero por aquí se podría entrar Entonces luego Tengo que volver a esta zona Para poder ver Qué es lo que hay por ahí Entonces Todavía esta zona No está limpia Es lo que te digo del juego Que es muy largo, tío Tiene muchas cosas Dame un segundo Porque están llamando a la puerta Y estoy solo en casa Dame un segundito Vale, le he dado sin querer A cortar el vídeo Así que Lo unimos ahora aquí Y ya está Mira Esto es lo que te decía Ve, mira Esas estrellas Te marcan 166 Para abrir esta tubería Necesitarías 166 estrellas Tengo 84 El problema es que no sé Dónde te dan las estrellas Y esto necesito una pistola morada Para poder romperlo Y esto una amarilla Poder romperlo me faltan cuatro, no me lo puedo creer, me falta una que suerte tío ya no me falta ninguna, ya podría comprarle la siguiente upgrade ¿secreto? ¿secreto? no, no es secreto vamos a ver el bichito ah mira, aquí hay que meter la electricidad no me esperaba que viniera tan rápido el bicho ese y hubiera andallido la moneda ah, no la pillo yo no la voy a poder pillar tío esto se puede abrir, a ver no, 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 no no, 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 no ¿Cómo mando la electricidad hasta allí? ¿Puedo pegar la electricidad? Sí Ahí Ahí No, 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 o no ¿Qué? Ah 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 Ese es de móvil En Steam, un Esky Room Un Esky Room en Steam Que yo no haya visto Voy a meter electricidad Buah ¡Suscríbete al canal! Voy a grabar media horilla y le echamos un vistazo Bueno, todavía va a sobrar tiempo para ir a trabajar ¿Has visto algo? Ah, vale Mira, aquí aquí puedo meter Ah, vale Vale, aquí tengo que meter mucha electricidad por lo que veo A ver, espérate voy a terminar de explorar Y un cubo azul Esto es para que aparezca el cubo azul No sé para qué será el cubo azul ese Supuestamente me tengo que traer la pila Pero ¿Cómo mando la electricidad abajo, tío? El problema es que mandasla ahí abajo ¿Y cómo llego yo ahora hasta ahí? Eso ya no está activado Bueno, ahora me tengo que meter Un saludo Gracias Gracias Hala Huejue 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 Nom сы Huejue 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Se me llevó la pila, no tengo... ¡Ah! Hay que buscar otra pila. Esa es ilusión. ¿Encuentro yo otra pila? Se me ocurre la que tengo allí en... Pero... Allí hasta aquí... No, esto no es como YouTube. Aquí hay menos gente. Aquí como no juegue... A los... Yo que sé, al GTA, a juegos así que... Que lo juega casi todo el mundo. Hay poquita gente viéndote. Este juego, por ejemplo, creo que soy el único que lo está jugando. Entonces... Si no es un juego que esté de moda, la gente no suele verlo. Pero hace igual que YouTube. En YouTube que pasa cuando yo jugaba al... Al TFT, que nadie venía al canal. Ahora jugaba al Human for Flat y todo el mundo venía. ¿Por qué? Porque el Human for Flat sí estaba de moda en el... En YouTube, pero este no. Y como este juego es antiguo, pues... La gente quieren ver a los... A los grandes streamers, no a los pequeños. Estoy un pelín atascado ahora. Lo único que se me ocurre... Es ir por la otra pila, tío. A ver, por aquí puedo subir, ¿no? A ver si la pila está arriba. Mira dónde está la pila. Mira dónde está la pila. Mira dónde está la pila. A ver si le salen de electricidad a este. Y a su vez... A ver... Me da electricidad a este. ¿Por qué no recibe electricidad? ¡Ah, el cubo azul, cubo azul! ¿Quién le pinta? ¿Quién le pinta? ¿Por qué? ¿Quién le pinta? ¿Quién le pinta? El salto hacia allí, pero yo el salto hacia allí no lo quiero. Ahora mismo no lo quiero. Pues estuvo por aquí, estuvo por aquí. ¿Cuánto llevo yo aquí en streaming? Llevaré dos meses o tres aquí en Twitch. Pues estuvo, estuvo con otro nombre y me dijo que era Ricky. Estuvimos hablando un rato y se fue. Ya no ha vuelto, no ha vuelto por aquí, pero estuvo, estuvo Ricky por aquí. Vale, ahora sí. Vale, ahora tengo que hacer que active este. Toma. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vale? Vale. 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 No, no, que va, de los de Youtube aquí no ha venido nadie, el Donka que viene de vez en cuando e incluso Boca ha dejado de venir también hace mucho que no viene, Donka es el único que entra así de vez en cuando y de Youtube ninguno, de los que entraban en Youtube a pedir jugadas, ninguno viene a Twitch, como hago si para que llegue hasta aquí hay un impulsador, lo tengo que dejar pulsado para que funcione, bien? aquí hay un impulsador, lo tengo que dejar pulsado para que funcione, bien? mira que bien, necesito lanzar algo ahí, a ver, voy a intentar hacer una cosa, yo pongo el cubo aquí, ay que me he traído esto, bueno, no te pongo, no, 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 voy a ir ya. Perfecto, hemos abierto. Hemos abierto por aquí, a ver qué hay. Otra zona de pila. Para mandarme para allá. Esto me tienen que dar algo que se puedan romper, seguro. Vale, de aquí lo único que me falta sería llegar ahí arriba. Vale, ya lo he hecho. No sé si voy a llegar. Por allá arriba sé que se pueden romper, pero ¿cómo subo? Aquí no hay hierro para subir. Lo de arriba se puede romper. Eso se puede romper, tío. Pero ¿cómo llegó ahí arriba? ¿Hay un botón? ¿Dónde? ¿Dónde has visto un botón? Por debajo hay un botón. Sí, ese, pero ese es para traerse el cubo azul para acá. Ese botón es para traerse el cubo azul. Ese botón es para traerse el cubo azul aquí. Ese tiene que subir por algún lado. Pero lo que no sé es por dónde Tiene pinta Que va a no llegar Tiene pinta de que habría que saltar Desde aquí Hay que darse ahí en la esquina ¿Por qué no sube? Aquí Colocar uno de estos Que se cae Me caí No me lo puedo creer Oh, mucha velocidad Oh, que mala suerte Ahí Ahora colócate bien Ahí Pero de ahí arriba no llega Ni de coña De aquí De aquí ahí no llega Ni de coña No llega ni de coña Debería haber algo ahí Para que llegara Pues no sé No sé cómo se llega ahí arriba No sé cómo se llega ahí arriba desde ahí arriba a saltar, voy a hacer lo que iba a hacer, voy a llevar la pila vamos a ver dónde me lleva esto por lo visto es una zona sin explorar vale, voy a tener que traer el yunker que hora es? me tengo que ir a trabajar, sabes? son las 7 y 10, yo entro a las 9 menos cuarto, osea hasta las 8 me he quedado bien un ratito aquí vale, esto lo muevo con esto, no? vale, esto lo muevo con esto, no? voy a hacer una cosa, voy a parar aquí voy a parar aquí voy a parar aquí el vídeo vamos a continuar en el siguiente vídeo desde aquí porque más o menos llevo una horita y media así que lo dejo aquí y continuamos en el siguiente vídeo desde aquí vamos a ver lo dejo